La Nero Reflectas la Lumón Mi estás tú te sola Diceñas que mi estás La Regina de la Nech Quien sento en te vos Mi sentí corre Mi nepo vos regí Caeliciam diurus Cachuchiam, silente es tú Vien secretón, vine y por qué es tú Farruchiam, gestos pone Cachuchiam 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 Gracias.